¿Cuál es la diferencia entre ligar y acosar? Hay veces que esa línea puede ser muy delgada, pero hay veces que es también muy obvia. O sea, tocarle el clax a alguien en la calle, gritarle o echarle un piropo, chiflarle, tocarla, o sea, darle una nalgada a alguien que ni siquiera conoces o aún cuando la conoces. O sea, esas cosas no las vamos a poner en discusión. Esas cosas no se hacen. Lo que queremos tocar es cuando estamos cortejando a alguien en qué momento ya pasamos de estar ligando a estarla acosando. Para esto hay que definir cada palabra. En mi perspectiva, ligar es el primer acercamiento que se tiene con alguien. Todavía no son nada, a lo mejor son amigos, a lo mejor son desconocidos, no sé qué, pero te le acercas, hola, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Ese primer acercamiento yo lo llamo ligar. Después de ligar viene el cortejo, que es cuando empezamos a enamorar a alguien, oye, ¿qué vamos a cenar? Vamos aquí, vamos allá, empezamos a hacer planes y como que estamos en el proceso de enamorarnos. Les voy a dar unos cuantos puntos para que esto quede más claro y sepan si están cortejando o ligando o ya se están pasando a la parte del acoso. Punto número uno es pierna. O sea, eso de buscar sus rutinas, es que va a este gimnasio, me voy a meter a ese gimnasio. No es que tiene estas clases, voy a meter esas clases. O sea, como que ya una cosa como de persecución ya no está bien. En ese momento ya estás acosando a la persona. Número dos, usar su cuerpo para halagarla. Hace poco, de hecho, hubo un caso de un tiktoker que le mandaba mensajes a sus alumnas y a las personas que la seguían y les ponían, no es que me encantan tus boobs, sus pompas, no sé qué, quiero hacerte esto y abrir tus piernas y no sé qué. Y todo el mundo así como de, oye, eso es acoso. Y el tipo en su mente decía, no, yo soy directo. Pero aquí no es una cosa de ser directo o no. O sea, en el punto en que ya lo dijiste, cruzaste esa línea y estás acosando a la persona, aunque haya sido una sola vez y después te haya dicho que no. No toques ese tema. A lo mejor va a llegar un punto en la relación donde se presta a esas cosas. Pero mínimo, cuando estás intentando ligar a alguien, no le menciones eso. Número tres, ser demasiado insistente, especialmente cuando hubo un no explícito. Así dijo, no quiero ir contigo, no quiero salir, no quiero ir al cine, no quiero ir a comer. Ahorita no tengo tiempo, no estoy buscando nada. Gracias. No agarras tus cosas y te das la vuelta. O sea, eso de que es que se está haciendo la difícil y quiere que muestre más interés, ya está en el pasado. O sea, eso ya no se debe de hacer. Y si hay mujeres que lo están haciendo, por favor, dejen de hacerlo, porque al final de verdad causa muchos conflictos, especialmente en este tema de la violencia sexual. Y supongamos que se está haciendo la difícil. En el momento en que tú te des la vuelta, créeme que va a regresar. Si realmente quería algo, va a regresar y tú te vas a ver mucho mejor diciéndole Ah, pues es que respeté, me dijiste que no y me di la vuelta. Comentarios o fotografías sexuales no requeridas. O sea, si están en una cosa como de sexting o algo así, chance sí, pero habría que estar seguros que estamos en eso. Si no estamos en eso, no mandes fotos especialmente desnudo, no mandes comentarios así de que estoy haciendo esto ahorita y no sé qué y te extrañé o me voy a bañar a ver. O sea, no lo hagan. O sea, si están ligando, por favor, eviten ese tipo de comentarios. Tal vez en un futuro se pueda dar igual la conversación o la relación para que ocurra eso. Pero si no son requeridos, no lo hagan. Otra súper importante, cuidar el espacio personal y el contacto físico. Si no son nada, si no ha pasado absolutamente nada en ustedes y están empezando ahí a ver qué onda, no llegues y le tomes el brazo, le agarras el pelo, le agarras la pierna. Hay gente que lo usa como herramienta de ligue, pero por favor no lo hagan. Y por último, el más más importante, estar atento a las señales. A lo mejor y no haber un no directo porque no te quieren hacer sentir mal. Pero tú solito eres lo eficientemente inteligente para saber cuando de repente es como de creo que me están dando largas, creo que no quieres salir. En ese momento te haces a un lado. Creo que la estoy poniendo incómoda, estoy demasiado cerca. Llegué yo y como que se puso tensa. Hay que estar muy atento a esos foquitos para decir creo que ya estoy incomodando a la persona, se está convirtiendo en acoso, voy a dar un paso atrás. Ahora hay unas situaciones en las cuales debes de evitar a toda costa ligar. O sea, ni siquiera se debe pasar por la cabeza, especialmente cuando hay posiciones de poder. El jefe con la empleada, el doctor con el paciente, el maestro con los alumnos. O sea, queda totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque cuando hay una posición de poder se vuelve súper difícil decirle que no o darle un no explícito a una persona porque no quiere probar, no quieres perder tu trabajo. Entonces no puede saber realmente si quiere salir o nada más dice que sí porque no quiere perder ciertas cosas. Así es que espero les sirvan estos cuantos tips. Estén muy, muy atentos a las señales y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Salud, Enrique. Bye.